¿Qué dices? Muy bien. Hola, soy un periquito. Periquito, periquito, curro. Curro, curro. ¡Epa, dos! Curro. Va a matar a la perra. Oigan, este, tenemos un programa muy, pero muy, muy, muy. Oigan, les tenemos una sorpresa a todos ustedes para que participen en este programa. Que es de ustedes, que siempre los hemos considerado y tomado en cuenta. Y se trata de esto. Depende de lo que opinen, si no, los ignoramos. No, en serio, en serio. Se trata de esto, miren. Ven que mucha gente es artista, tiene mucho talento, pero es anónimo, no tienen oportunidad, ni conocen a nadie, ni es como Furcio que está aquí, que está levantando la mano. Que ya pronto le daremos aquí un Furcio. Bueno, este, que no tienen oportunidad o no conocen a nadie, no saben qué hacer. Si tú tienes talento, hay un concurso aquí que se llama Doble A. No es Alcohólicos Anónimos, es Artista Anónimo, ¿ok? Artistas, aquí lo ven, A-A, Vivi, A-A, Doble A, Artistas Anónimos. Todos los artistas anónimos manden sus videos a esta dirección, Doctor Río de la Loza, 210, Hijas de la Madre Tierra, este tercer piso. Y vamos a escoger los mejores y el que gane, lo vamos a pasar en el programa. Los vamos a ir pasando y que voten ustedes a ver cuál les va a ser el que ganador y a ver qué premio le damos. Ojo, es Artista Anónimo, ya sea en la música, en el baile, tocando un instrumento y todo. Igual hasta deportista. O deportista, no se confunda, no hay que decir que Doble A, Alcohólicos Anónimos, por favor, mucho ojo. No me manden un video de Julio César Chávez, no. Ni tampoco de Rolando Andrade. Mándenme un video de su talento y de lo que les gustaría. Porque me embové así viendo eso de atrás, está así como lo de los niños que les pasan así para que se entretengan las luces, ¿sí o no? De los recámaras, mira. Hay que hacer una proyección aquí para hacer una fiesta. En la próxima fiesta de las hijas. Hacemos la hola, hola. La necesitamos, necesitamos todos de la fiesta. Con tanto tequila. Oigan, fuimos a entrevistar, estuvimos un rato, que es la primera vez que deja a alguien entrar, ahora sí que a su casa, porque ella está viviendo desde 1996, 97. Ana Gabriela Guevara, una campeona corredora muy buena que tenemos ahora aquí en México. Ahora sí que orgullo de México, una chava que está totalmente concentrada, enfocada así, va como caballo, así por lo que quiere. Y eso me impacta muchísimo, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ay, quiero ser cantante. Y se distraen haciendo otros dos bozadas. Otra gente dice, ay, quiero ser corredor o quiero ser ciclista o lo que sea. Y se van de pachanga y todo. Esta mujer está concentrada en lo suyo. Ella quiere correr, le gusta correr. Y lo único que piensa y sueña es la pista, el correr. Te lo juro que sí, tiene un cuarto ahí en donde da la pista y es este, desayuna. Ya nos contó que se levanta. El caso es que no se le di más que los domingos a veces. O sea que, felicitaciones porque de veras cuando alguien quiere ser alguien, solo si eres como ella, que estás ahí sin distracciones, logras ser a alguien fregoncísimo. O sea que, felicidades Ana Gabriela Guevara. Tenemos muchas esperanzas en ti y vamos a ver un poquito, conocer un poquito más de esta mujer. Vamos. Oigan, pues estamos ahora con Ana Guevara. Le aplicamos a la deportista el día, el domingo de hoy. ¿Aplicar? Le digo que me da vergüenza que hay que sentarnos donde no se me vea muy bien el cuerpo. Porque esta perra tiene cuadritos y, y bueno. La celulitis. ¿Sabes lo que es la celulitis o no? Nunca he tenido, pero sí sé que es. El Nogales, ¿qué decías, por favor? ¿Cuánto pensaste en hacerlo, pues ya profesionalmente, la corredera? Fíjate que es una situación que es difícil, ¿no? Que te diga ahorita que cuando está en Nogales lo haya pensado. Porque Nogales no tiene ni pista para correr. Pero todo inició por la ilusión de estar en la selección mexicana. Llegué, participé en una pista de tierra. Gané ahí, después me fui a la etapa estatal, me fui a la etapa nacional, que hay campeona nacional. Y a partir del 96 es que estoy en esto. Pero todo nació así de la nada. Pero, por ejemplo, tú estabas en Nogales y dijiste, ya me voy a México. ¿Cómo se llega aquí al comité? ¿Cómo te pelan? Todo lleva un procedimiento. O sea, empiezas en una etapa municipal, después en la estatal. Del estatal, los que ganan en la etapa estatal, los que son campeones estatales, pasan a la etapa nacional. Si quedas campeona nacional, te ganas tu pase para la selección. Entonces, si ya estás en la selección, pues ya buscas por medio de marcas, que es como se evalúa aquí en el atletismo, si sigues o no sigues. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo entrenas? Por ejemplo, un día normal de entrenamiento. Un día normal de entrenamiento, 7 de la mañana levantarse a desayunar, descansar un rato, a las 9 de la mañana estar en la pista, entrenar de 9 a 1 y media de la tarde, que es el entrenamiento más fuerte, comer, descansar otro rato, si hay algo que hacer, pues se hace en ese transcurso. A las 5 de la tarde, otra vez el segundo entrenamiento, de 5 a 7 y media más o menos en la tarde. Cenar y descansar. Yo veo aquí que hay tantos niños, o sea, por ejemplo, esto que hay un evento por aquí y es desde la primaria hasta los de prepa. Entonces, toda esta gente quiere ser el número uno en un futuro. Qué difícil, ¿no? Es un procedimiento difícil, pero de esto hay muchos que llegan, o sea, ¿cómo te diré? Igual sucedió conmigo. ¿Tú te vas de reventón o no te vas de reventón? ¿O nada más piensas y te duermes y estás corriendo? ¿Cómo usted la onda? No, no me da tiempo para irme de reventón. Y aparte que el atletismo es una disciplina muy celosa. Pero tu mejor amiga está corriendo al lado tuyo. Lleva las dos y dice, y está a punto de alcanzarte y todo, tisana, no seas gacha, no seas cabrona, güey, déjame ganar a mí. Por amistad, no, no necesito el paro. No. Le dediqué esta carrera a mi abuelita, güey, tú sabes que... ¿No? No, no, adentro de la pista... Cabrona, pero si se la dedicó a su abuelita, que en paz descanse, ¿no? Adentro de la pista podemos ser hermanas, amigas así, fraternales, pero adentro de la pista se rompe todo. O sea, adentro de la pista es competir. ¿A quién admiras tú? En... En la correteada. A Michael Johnson. Y en mujer a... Ronis Griffith, joiner. Jolanda Rade no es mala tampoco, Jolanda. Bueno, pues sigue Monserrat. Jolanda Rade, me da vergüenza de veras estar aquí. ¿Por qué traes un porquito en tu camisa? Me traigo a mí misma. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es así tu meta? ¿Cuál es lo que quieres alcanzar? Ahora sigue tu meta. Pues es... Ahora sigue tu meta, ándale. Pues es el de lograr lo máximo en el deporte, que es conseguir una medalla olímpica y pues dejar algo que trascienda en México, ¿no? En el deporte mexicano la mujer no ha tenido un impacto fuerte y esa es mi meta más fuerte, vamos. Pues, reinita, ya, ya, ya lo lograste. O sea, ya estoy ahorita, pero lo que quiero yo es que esto... O sea, ¿quieres medalla de oro para varios años o qué quieres? Sí, no, o sea, que lo que haga yo, independientemente de que gane la medalla de oro, sino que el trabajo que haga yo, el resultado que haga yo, lo que obtenga toda mi carrera, es algo que sea para siempre. O sea, que el ejemplo de Ana Guevara permanezca... Para siempre, que haya chavas así como tú, que quieran y que sigan siempre. Exacto. Siendo campeonas y reconocidas mundialmente. Diga usted... Conviven todas, por ejemplo, antes de decir, ahí viene la mexicana Spiri González. Que si conviven todas, o dice, ahí viene la mexicana Spiri González. Pero lo que me preguntabas ahorita, antes de que si en la pista había amistad, no hay. No, antes de la competencia, pero de la competencia, pues sí puede haber saludos, plática, podemos sentarnos a comer juntas, podemos platicar. A lo mejor nos toca, a veces nos toca en la misma habitación a las de la misma prueba. Entonces, imagínate, pues estás en la habitación, pero te das cuenta que está nadie ahí. Pero... Que no está nadie, no platicas. Sí, no platicas. De plano. Si yo no hablo ruso, pues cómo hablo de llegar con la rusa. Ah, bueno, bueno. Pero, por ejemplo, pero es que sí es cierto, o sea, por más que quieras hacer amistad, güey, ¿se la pasa cuántos años ya vas viviendo aquí en el comité? Aquí llevo desde el 97. Voy y vengo a Sonora, pero bueno, me paso aquí seis, siete meses al año. O sea, desde el 97, para que a la hora de la hora apiadarse de la compañera que dices tú que a su abuelita se le murió. No, hombre, no me friegues. Después de tantos años se le muere a su mamá, güey, si pierde, ¿no? Y, por ejemplo, cambia muchísimo tu vida de ser una persona común y corriente, luchando por conseguir una medalla o alguna alta calificación, a ser una persona famosa. ¿Te sientes orgullosa de que te reconozcan en la calle y todo? Sí, sí. ¿O es bastante molesto? A veces es cansado, a veces es molesto, pero, pues, tienes que hacer la idea de que es parte de esto, ¿no? Que es parte de lo que estás haciendo y que, pues, tienes que convencer de... Vamos a suponer que es un matrimonio, ¿no? Es algo con lo que te casaste y que vas a estar con ellos hasta que el día que te retires, que no puedes dejarlo de un lado, porque dejarlo de un lado sería tapar lo que estamos hablando ahorita. Y tienes que tener un chorro de paciencia, porque también imagínate aquí que dices que estás entrenando con más gente. Hay un chorro... Ve la gente que está acá atrás, o sea, de niños y todo, que eres su orgullo y lo máximo. Y de repente estás corriendo y te dicen, eh, ah, 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 un autógrafo, ah, 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 una foto. O sea, te friegan el entrenamiento, igual y hasta puede hacer que pierdas tu ritmo de entrenamiento y que luego no se desempeñes con más. Sí, eso se tiene que cuidar completamente, ¿no? Porque no se puede interrumpir mi entrenamiento, ni para medios de comunicación, ni para la gente que venga y me visite, ¿no? Tengo que, hasta que termine mi entrenamiento, entonces sí, todo lo que quieran. ¡Ey! Oigan, el horóscopo más acertado, supuestamente es el horóscopo chino, ¿no? Yo sí creo en eso, en características generales. El horóscopo chino se basa en el año en que naciste, más que en los meses y eso. Bueno, la cosa es que fuimos con una señora que se llama Anabela, y ella es especialista en horóscopos chinos de animales. Por ejemplo, depende de qué animal, yo soy, este... Sí, yo soy cerdo para variar. ¿Totabas amigos? No. Yo soy cerdo. Es un jabalí, eres jabalí. Ajá, jabalí. Soy el más bonito con millos para morder. Bueno, soy jabalí. ¿Y yo qué creen que soy? ¿De qué tengo cara? De caballo. Reina. Ese treno es el freno, perdón. Bueno, entonces, este... ¿Qué serás tú? ¿Qué animal será usted y qué animal será su marido? Solo por el año se puede saber. Vamos a escuchar a esta señora que es la hija de la original Viquina. Me, 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 me. Gracias por ver el video. ¿Tienes como astróloga? Tienes ciertos términos que quizá yo digo, bueno, no sé qué en Venus, más así coloquialmente para que te entendamos. Claro que sí. Mira, la astrología china viene de las enseñanzas budistas. Es un Feng Shui personal. El Buda hace casi 5.000 años está meditando y dice, voy a llamar a mis animales a ver quién llegan y los que llegan les voy a premiar con un karma y darles un año. Entonces nada más llegaron 12. La razón que llega la rata primero es que fue la más astuta. Lo que sucede con la rata es que se sube al cuerno del buey, porque el buey iba a ser primero. Pero como están ambiciosas, la rata se sube al cuerno del buey y cuando están a punto de llegar con el Buda, se brinca del cuerno y le dice al Buda, yo soy primero. Y le dice al Buda, ah, no pienses que no te vi. Tú vas a ser el más ambicioso de todos los signos. Vas a llegar primero y te vas a dedicar a crear un nido y acumular. No te preocupes, vas a llegar, ¿verdad? Y desgraciadamente vas a ser despiadado porque no te va a importar quién tengas que pisar para llegar. Bueno, entonces llega el búfalo y le dice, búfalo, por cortés veo que permitiste que llegara la rata y se brincara, ¿verdad? Yo te voy a dar a ti una tradición, tú vas a ser el signo más tradicional, vas a ser el más fuerte física y mentalmente, ¿verdad? Y vas a tener paciencia para poder llegar a tus anhelos, pero vas a ser un gran animal, siempre tendrás un gran karma. Y los bueyes son grandes personas, ¿eh? Bueno, a ver, tigre, vamos a tigre, vamos por orden. Ok, tigre es, ¿verdad?, el animal que llega y que le dice, bueno, tú eres uno de los reyes de la selva y con todo de que eres el rey, llegaste, ¿no? Entonces ahí te voy a hacer, a ti te voy a dar designar el karma de la justicia. Tú ante todo vas a buscar ser justo con la gente y vas a ser, ¿verdad?, desgraciadamente vas a tener una tragedia en el amor siempre, porque es el signo más trágico para el amor. Y en la mujer más que en el hombre. Conejo. Conejo, el conejo, él dice, bueno, tú conejito precioso, llegaste, aunque eres rapidísimo, llegaste en esta posición y te voy a decir que tú vas a ser el más refinado. Vas a buscar siempre el arte, la belleza, multiplicarte, el amor, vas a ser el más... Cachondo, multiplicarte. Exactamente, cachondo y muy enamorado. Luego llega el dragón, el dragón, el signo más mágico de todos los signos. Fíjate que ese le dice, le dice el Buda a este animal, tú vas a ser el rey de todos. Y en la China, quiero que sepas que para ser emperador tenías que nacer el año del dragón, porque si tú estabas sucesora al trono y no eras dragón, tenían que esperar 12 años para que naciera un dragón, porque nada más un dragón podía dominar la China. Porque el dragón es el rey de todos, es el mágico, el transformador, el mítico, es como el phoenix que se transforma. La serpiente le dice al Buda, tú vas a ser el más místico de todos los signos. En la sociedad judio-cristiana, las serpientes simbolizan algo negativo. En el Egipto y en la China son símbolos de sabiduría, de clarividencia, de sensualidad, de prosperidad y de máxima sexualidad. Sigo yo el caballo, yo soy caballo y de fuego. Ok, wow, ok, caballo de fuego. Bueno, quiero decirte que antiguamente en la China cuando nacía una mujer caballo de fuego, la ahogaban automáticamente. Salía del vientre de su madre. ¿Por qué? Porque es el único caballo que no puedes domesticar. Y en una mujer no funciona. Para la China los caballos de fuego, los jóvenes se iban a la guerra, porque sabían que iban a dar la vida por su pasión, por lo que creían. Pero a la mujer no la podían dominar, ¿verdad? Entonces como no podían dominarla, pues la ahogaban. Otra cosa, en cualquier libro de astrología china que tú leas, vas a ver que dice que desgraciadamente un caballo de fuego, trae desgracia a todo ser que ama. No. Ay, no, a mí me ha ido muy bien. No, no, no me friega. Qué maravilloso, qué maravilloso que te vaya muy bien. Que si que eres un caballo de fuego que ha transmutado tu karma, naciste en la era de acuario y estás ahorita en un momento positivo. Bueno, seguimos a la cabra. ¿Qué le dijo el Buda a la cabra? Ok, la cabra le dice, bueno, cabrita, tú vas a aguantar, vas a vivir del aire, vas a poder escalar y vivir sin agua, pero vas a llegar a la montaña siempre, vas a ser el sabio por esa autoridad que vas a buscar. Tú nunca vas a buscar ser rey, tú vas a querer ser el consejero del rey. Entonces por eso las cabras somos los más grandes consejeros, ¿verdad? También le va a decir, tú vas a tener la inteligencia cruda más avanzada. Ahora, no sé echarle crema a mis tacos, ¿eh? Pero sí, somos el signo más inteligente, cruda, así cruda, es que ya lo traemos de otras vidas, es la cabra. A ver, sigue el mono. Ok, el mono es el signo más truquero de todos. Cuídense de esos monos, chicas. Manos, miren, son buenos para los negocios, pero son desgraciadamente tendencia de quedarse con el dinero de los demás. Un mono, desgraciadamente, naturales, trances naturales. Desgraciadamente el mono es uno que se le olvida que te debe o que de repente desaparece la cuenta. Ellos no saben cómo le hacen, pero de repente el dinero no se encuentra ahí. Tienen gran sentido del humor, pueden ser muy buenos empleados, pueden alzar una empresa de la nada, pero hay que cuidarlos. También tienen, desgraciadamente, siempre caen, siempre los agarran en la movida. A ver, gallo. El gallo es el ciego gallo, le decimos, porque el gallo nada más es sabio cuando alguien le dice en privado, oye, qué onda, fíjate que es así, pero tú le dices en un grupo o va a un seminario y alguien le dice en masa, oye, es que la conciencia es por acá, o puedes transmutar esto por aquí, o sabes que aquí estás equivocado. El gallo nunca puede verse, nunca puede ver sus propias cegueras. Es ciego. Es ciego a sí mismo, ¿verdad? Nada más toma consejos cuando está en privado con una persona muy confiada. Sigue el perro, uno de mis animales preferidos. Sí, bueno, fíjate, el perro es el aspecto negativo, asesino más grande que hay. Sí, increíble. Kennedy fue asesinado por un perro. John Lennon fue asesinado por un perro. Entonces, la Martin Luther King, asesinado por un perro, son los asesinos más grandes que hay. Cuando un perro se enoja, cuidadito, cuidado, ¿eh? Si algún día ustedes tienen un amante perro y hay un pleito fuerte entre pareja, ellos son capaces de asesinar a alguien en un momento de ira. Bueno, ahí viene el jabalí, cerdo, pig, que es Yolanda. Y cuando ya llegó el Buda le dijo, ah, caray, ya vi que todo el mundo te brincó, te pateó, llenas todo, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a ser el más noble de los animales y tú vas a nacer para ser rey. Dice, fíjate, a ti, para ti la vida tiene que ser abundante y vas a ser el más noble, el más fiel a tus amigos. Cuando tú entregues tu alma y tu amistad, es para toda la vida, ¿verdad? Pero, otra cosa, cuidadito que no te vayas a meter en un lío legal, porque, porque, y se cuida, porque te, no, porque te rostizan, te hacen carnitas. Gracias, gracias, Dios. Oigan, vamos otra vez con Ana Gabriela Guevara, esta corredora, orgullo de México, que me da risa porque dice, es que yo quiero llegar a trascender, a que se acuerden de mí, a hacer algo en el deporte. Lo estás logrando, pero por lo pronto ya trascendiste, porque ahorita, nosotras las hijas estamos usando una frase, que nos dicen, córrele por los refrescos, o córrele y tráete esa cosa. O sea, córrele, no sé qué, cuando los manden así de que, córrele, hijito, tráeme la bolsa, o córrele, güey, vete por los chescos, o córrele, no sé qué, digan, pues, ni que fueran a Gabriela Guevara, hombre. Ya estás un pendejo y vas caminando. Oigan, este, vamos a ver un poquito más a Ana Gabriela Guevara y muchísimas gracias por la confianza y por, este, ¿qué piensas? Sí, te gané, te gané a los arrancones. Tiene su técnica de turbo, pero le gané a los arrancones. Digo que no se había dejado, tú me, esta me dices, se dejó. Bueno, si te dejaste, gracias. Frescos, ¿no? No. ¿Danos una dieta para estar así? No, no, tengo que desayunar algo que mi estómago lo deshigiera rápido, tengo que desayunar yogur o frutas, o cereales. Ajá. Puedo desayunar huevos, puedo desayunar hot cakes o lo que sea, pero dependiendo del trabajo. Si me toca un día de trabajo muy fuerte, no lo puedo, no puedo comer porque, pues, lo, lo vomitaría, ¿no? Pero el desayuno... Pero también cuando no comes no te dan náuseas. No. Cuando no comes nada y estás corriendo y todo, no te dan náuseas. No. De hecho, tengo que comer algo, porque haz de cuenta que es como si... Es malo para el metabolismo no comer, dicen. Es como si quisieras arrancar tu carro y no echarle gasolina, pues no. O sea, es algo ilógico, ¿no? Y, 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 pues también tratar de comer algo energético. O si no, si no voy a comer algo mucho, muy fuerte, pues no sé, comer fruta con yogur y ponerle una poquita de miel, una cuchara de miel, dos cucharas de miel. O sea, te comés un yogurcito con un platito sopero chiquito de cereal o de frutas. De frutas, ajá. Y ya. Y descansas dos horas. Dos horas y hago entrenamiento. ¿Cuánto tiempo haces entrenamiento, reñita? No, te me vayas tan rápido. Nueve, diez, once, doce, una y media. ¿Qué? De las nueve a la una y media. ¿Y, pero qué haces en el entrenamiento? ¿Haz de cuenta de la hora? ¿Cuántos estiramientos? Mira, hay una, hay, este, empiezo a las nueve, desde cuando llego a las nueve a la pista. Sí. De nueve a diez es calentamiento. ¿Y cómo te calientas? Pues hago, primero troto, después, este, con albur. No, luego con albur me cuentas. Pero a ver, calentamiento de ejercicios. Hay un calentamiento, sí, se llama calentamiento activo. Ajá. Es un calentamiento que es un puro movimiento, donde estás moviéndote constantemente para preparar al cuerpo. Que el cuerpo se calienten los músculos y luego ya hacer estiramiento. ¿Pero cómo te mueves? A ver, haz tantito. ¿O te hago mucha hueva? No, no. A ver. Vamos a ver. Ay. Tantito. Primero tenemos que hacer movimientos. Acabas adolorida, ¿verdad? ¿Mande? Sí. Acabas adolorida. Por eso hiciste, ay. Primero hacemos movimientos así, estrazamientos laterales, para allá y para acá, bailarinas que es levantando la pierna así, con los subbolistas. ¿Esa es la de los cuadritos? Sí. ¿Qué es el ejercicio que me dijiste el otro día que, ve, que te hace los cuadritos de la panza? ¿Ya? ¿Cuál es? Este es yoguis, así. ¿Ese? Sí. ¿Y no haces abdominales? Sí, también, pero pues esto te da pura fuerza al hacer de aquí, pura fuerza en el abdomen aquí. Ok. Entonces hacemos este, luego hacemos otro que es igual, pero estirando las piernas, que es así. Son 60 metros, tres veces. ¿Qué más? Y, este, bueno, estamos en el calentamiento activo, que es todo este calentamiento activo, estos desplazamientos laterales, estos, casi, vamos a decirlo que es como si estuvieras corriendo, pero despacito, ajá, sin correr. Entonces, el cuerpo tiene que alcanzar un pulso más o menos entre 125 a 140. Entonces, el cuerpo ya está preparado para estirar. Después ya vienen los estiramientos, que ya es estirar tus piernas. Ah, esos que le hacen así, no sé qué rollos, ¿verdad? Sí, sí. Estirar con una valla aquí, estar haciendo así el estiramiento. Ok. Entonces, ya que viene el estiramiento, viene la preparación, que son los yoguis los que estaba diciendo ahorita. Sí. Eso es preparación para carrera y es técnica para carrera. Después, este, pues ya depende del trabajo que haya, tramos de velocidad, tramos de resistencia. ¿Te pones a correr? Ya. ¿A rancones? Sí. ¿O qué? No, no a rancones. Hay carreras, puedo hacer, por ejemplo, los lunes me toca resistencia a la velocidad. Hago 500 metros. A todo lo que das. Sí. ¿Cuánto corres así en el marcador del coche? Alrededor como de 20 kilómetros por hora. Pues está rápido. A 20, sí está cañón. De 15 y 20. Entre 15 y 20, más o menos. ¿Como qué animales? ¿Como qué qué? ¿Qué animal corres? Pues digo, lo ideal sería correr como una chita o como un impala. Sí, pero no, pero en realidad, ¿qué animal corre así a tu velocidad? No, el animal siempre es más rápido. ¿Sí? Sí. ¿Y tú te imaginas cuando estás corriendo que eres un animal o algo así, por ejemplo? No tanto, sí que soy animal, pero... Es que yo sí me imaginaría, o sea, no sé. Yo sí me imaginaría. ¿Sabes lo que a mí me pasa? No, güey, bacán, ¿no? ¿Cómo? No vas a correr nada. No, pero yo sí me... Me acuerdo cuando yo hacía, haz de cuenta de ejercicio o así. Decía yo, bueno, para poder aguantar, me acordaba de la película de Rocky. Y se me vendía en la mente la cancioncita. Tan, ta, ta, tan, tan, tan. Y decía, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Tío, sí, claro, maneras de motivarte, pues hay muchísimas. ¿Cuáles? ¿Alguna canción? Conozco a atletas que por ejemplo tienen tatuado una pantera o tienen... Entonces la vez dicen... Sí, o sea, ya... Se transforman. Exactamente. Ok. Pero... ¿Y tú en tu mente qué ves? Dime qué ves. Pues no sé, o sea, puedes ver la competencia anterior, puedes ver, como dices tú, la película de Rocky o alguna otra película. ¿Qué canción se te viene a la mente? ¿Qué imagen más frecuente cuando estás corriendo? Que ya no puedes, que dices, tengo que deslizarme, olvidarme de mi cuerpo y volar. Fíjate que una de las imágenes, digo, que yo recuerdo así que a veces se te vienen... Siempre son señales de triunfo. ¿Recuerdas de la película de Rocky cuando va corriendo y que vas en unas escaleras y que al final llega y levanta los brazos? Sí. Es una imagen padrísima, es una imagen de triunfo, o sea, que lo lograste. A ver, bandas abdominales. Mira. Así que puedo soltar la plena. ¿Pas abdominales? Es que para la panza de acá arriba son estas que levantas así. Sí, por este lado. Para la panza de abajo, haces esto, levantándola. Haces estas así, levantando la cadera. ¿Y no te daña la espalda? No. La espina dorsal. Es para aquí. Por eso, pero ¿y acá? ¿Acá? No. No, ya te moviste de la chamarra misma. Ahí estás. Haces así y levantas nada más esta parte. Ok. Estás aquí en esta parte nada más. Igual, con los pies arriba, haces aquí nada más, hasta aquí abajo también. Cruzadas. Pero no levantas todos nada más así como las estás haciendo. No, o sea, levantas. A ver, hazla bien. Tú mides tu grado de levantamiento. Si vas empezando, pues la pones más acá. Levantas hasta aquí. Ah, ok. Te puedes levantar hasta arriba. Ya sé que esto que te voy a decir es de hueva y todo el mundo te lo dice. Pero te juego unas picas. Que me va a ganar, me va a dejar en ridículo. Pero, ¿sí? Aquí está el micrófono. Ay, joder. De aquí a allá, no, es de aquí a la calle. Dale chance, pobrecita. No, que no me dé chance porque aquí es el espejo. Pero no comentaron. Ya la salida. Pues aquí. Bueno, ahí me grabas cuando vaya atrás de ella. Es que espérate, mejor me voy para allá. Tiempo. Ya llegó a reforma. ¿Resuero más preciado? Mi vida. Este, ¿qué te da miedo? No me da miedo, nada. Me daría miedo una guerra. ¿Trauma? Ninguno. ¿Programa preferido? Discovery Channel. Este, ¿mascota preferida? El perro. ¿Qué es lo que más compras? Ropa. Discos. ¿Qué es lo que más odias? La hipocresía. ¿Qué es algo que dejaste a la mitad y no has terminado? Eh, mi casa. ¿En dónde? ¿En Nogales? No, en la hermosilla. ¿Qué te hace llorar? La impotencia de no poder resolver algo. ¿Qué te hace reír? Algo chusco, la alegría y el triunfo. ¿Qué te hace enojar así horrible? Me hace enojar que me engañe. ¿Qué te choca de los hombres? Que sean tan cabrones. ¿Qué te gusta de los hombres? A veces su cariño, si son románticos, me gusta que sean románticos. ¿Qué te desespera de las mujeres? Que seamos tan hechas, tan convencidas de que así es y ya. ¿Qué te gustaría cambiar en el mundo? Que no hubiera pobreza, que no hubiera guerras. ¿Te has peleado a golpes con alguien? Tenía como nueve años, creo. ¿Gracias todavía no estabas así? No, sí. ¿Por qué pobre? ¿Por qué fue? No fue en demanda. ¿Por qué fue? Por defender a mi hermana. De que molestaban a mi hermana y fui y le dije, ¿qué? ¿Cuántos tipos? ¿Qué me las cuento? ¡No me las cuento! Estas también las... Espérate, nada más. ¿Qué es lo mejor de esta carrera? Lo mejor de esta carrera es todo lo que tiene dentro. O sea, todas las vivencias que tienes dentro de la carrera. Madurez, experiencias, entendimiento contigo, descubrirte a ti mismo. Y vivir tu cuerpo es algo increíble. ¿Y lo peor? Lo peor, pues todas las cosas malas que se recurren para hacerlo. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Lo que más me gusta de mí, mis piernas. ¿Lo que no te gusta de ti? Este, mis pies, un pie muy grandote. Oye, ¿que si tienes pie de atleta? Pues claro, ¿con qué corro? ¿Te suda? El pie, sí. ¿Sí? ¿Tienes pie? Pero, otra pregunta. ¿Qué tipo de calzones y qué ropa usas para correr? ¿Especial o no? Sí, de calzón, pues uso, es un producto que tiene Nike. No, pues yo traigo blanquitos normales, así en cajito. Es decir, descanso hoy. Ok. No, pero para correr hay un material que se llama Dry Fit. Ajá. Que no se, que no se, o sea, no sudas. Te mando un saludo, Jesús Enrique. Ajá. Y échale ganas. Y no fue un mechurro para correr. Corre naturalito mejor. Sí, güey, te fumas, no estás pendejo, güey. Vámonos, gracias. Ay, qué. Ay, cómo. Estoy muy preocupada porque se me hace que se le está volando la camica. Porque resulta que... Claro, pero resulta, ¿verdad? Resulta que se pone a dieta y como no adelgaza con nada, se castiga poniéndose los jeans apretadísimos así, que no se puede ni mover. A ver, me preocupa, de veras, que le vayan a cortar de la cabera para abajo, gangrenada. No hagan eso, muchachos. No se castiguen así cuando no pueden adelgazar. De modo. Oigan, este, gracias a Ana Gabriela Guevara. Ajá. Saludos a Nogales porque es su tierra y es tierra donde vive gente que quiero mucho. Y Hermosillo, que ahí vive también en Hermosillo. Y en Hermosillo. Hermosillo. Este, Anabel del horóscopo chino. Y acá va, felicidades por su disco porque está muy, muy padre. Y este, y a ustedes también por preferirnos. Muchas gracias. Muchos besos. Hijos de la madre tierra. We love you, honey. Gracias a los besos de cabina. Gracias a todos ustedes. Un aplauso. Adiós. Que la sombra de mis senos los acompañe. Imagínense. Ay, que no llueva. Prótesis, ponte, prótesis. Adiós. Todavía aguanta un día. Adiós.